El mar escupilla un lamento Tanto que nadie luchó Un dolor de tan adentro Que toda una costa murió El sol a la mente, la luna que formó Y escriba espantos en la arena el dolor Arrocha el miedo a un delfín que debió Entre un agua negra su suerte migró Ven, quiero oír tu voz Y si aún no es que el amor Impidamos que esto pueda ver Pues en tu interior está la solución De salvar lo bello que queda Donde se acomoda la usura Nace la ambición y el poder Y está en germina en la tierra Que agoniza por interés Y una gaviota cuenta que decidió En acto suicida y molarse en el sol Ría desprecio es un barco que encalló Y se desangra en su lecho la mar Ven, quiero oír tu voz Y si aún no es que el amor Impidamos que esto pueda ver Pues en tu interior está la solución De salvar lo bello que queda Y si aún no es que el amor Y si aún no es que el amor Hagamos una revolución Que nuestro líder sea el sol Y nuestros ejércitos sean mariposas Por bandera otro amanecer Y por conquista comprender Que hay que cambiar las espadas por rosas Hagamos una revolución Y si aún no es que el amor Y si aún no es que el amor Ven, quiero oír tu voz Y si aún no es que el amor Impidamos que esto pueda ver Quiero oír tu voz Y si aún no es que el amor Impidamos que esto pueda ver Pues en tu interior está la solución De salvar lo bello que queda Ven, quiero oír tu voz Y si aún no es que el amor Y si aún no es que el amor Impidamos que esto pueda ver Pues en tu interior está la solución De salvar lo bello que queda Ven, quiero oír tu voz ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver!